Bueno chicos, vamos con el siguiente ejercicio, vamos a empezar haciendo una órbita por ambos brazos y vamos a hacer un pequeño puente intermedio, ok? El pequeño puente, los palos están apuntando hacia atrás y hacia afuera, la cuerda está bajo los brazos, sujeta firmemente ambos palos y mueve los brazos con ritmo para absorber las caídas y lanza de nuevo el diábolo. Tienda Malabras.com, la tienda de juegos para el aire libre, envíos gratis en compras mayores a 500 pesos, respira, ríe y juega.